Música Nos encontramos en el kilómetro 314 con uno de los propietarios, Cristian, que nos va a contar cómo eligió este lugar o por qué lo eligió, ¿no? En realidad este lugar yo lo conozco antes de ser propietario porque soy amigo del arquitecto de acá de este barrio y veníamos siempre a pasar la Navidad o Año Nuevo a comer algo acá y bueno, surgió la oportunidad, obviamente lo elegí a él como arquitecto es mi amigo, es buen arquitecto, hace las cosas bien y la verdad que es una casa hermosa y el lugar es fantástico Sí, bueno, recorriendo el lugar hay para todos los gustos y sobre todo de tus servicios también, ¿no? Todo, la verdad que el servicio del barrio es fabuloso y la atención de la gente también es siempre predispuesta si te pasa algo en ayudarte, en darte una mano y la verdad que también me gusta mucho el compromiso que tienen con lo que es la parte natural, digamos por ejemplo, que no estén asfaltadas las calles es un detalle no menor y me gusta que se maneje, vas caminando y ves liebres, ves, no sé, pájaros de lo que se te ocurra y el contacto con la naturaleza creo que es lo que más me gusta del lugar Me imagino que es un lugar elegido por toda la familia y algunos amigos tuyos que también habrás invitado a conocer Sí, la verdad que mi familia viene siempre, van turnándose en ocuparme la casa pero vienen todos y mis amigos también, por supuesto Bueno, y vemos como la gente disfruta de la pileta y de la playa y me imagino que debe ser hermoso estar en un atardecer acá Bueno, los atardeceres en realidad es lo mejor que tiene este lugar Los colores del cielo son maravillosos, no sé si es por el aire del mar, no sé por qué pero sentarse a ver un atardecer acá es una de las mejores cosas que te pueden pasar Tendríamos que dar un consejo a la gente que está mirando y está decidiendo invertir en un lugar ¿Por qué elegir este? Porque es un lugar que tiene ecología Podés estar tranquilo, descansando, no te va a molestar nadie Tenés naturaleza, tenés buen servicio, buena atención, tenés wifi, podés ver televisión podés estar en la pileta, una pileta maravillosa Una playa que no molesta a nadie Viste que la playa siempre está llena de gente, está con el carrito, jugando al té Bueno, acá no, eso no pasa, es tranquilidad, paz Así que en este contexto de pandemia es el lugar ideal para estar como para vacacionar o como para vivienda permanente Sin lugar a duda el distanciamiento es algo maravilloso acá Porque tenés mucha distancia, tenés mucho verde Y la verdad que sí, sí, el lugar ideal para hacer cuarentena De hecho, por ejemplo, yo hago teletrabajo y me vengo para acá De una De una De una De una De una Gracias por ver el video.